Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengo ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90. Para mí sí la chapa existe. Para mí sí la chapa existe. Para mí sí tener chapa, tener chapa, esa frase, para mí vale. Para mí sí que respeten, que los rivales digan hay que ir a jugar. Vale y cuenta. Vale, cuenta y existe. No tengo dudas, ¿eh? A mí esa parte emocional, esa parte a veces que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que se siente, vale. Y Boca tiene chapa. Es más, yo creo que a Boca, inclusive, lo trajo hasta acá mucho de su chapa, mucho de su escudo, mucho de su corazón, y mucho, por supuesto, de tener un plantel con jerarquía, que en momentos donde las cosas vienen torcidas, dicen, acá estamos. Entonces, amigos, dicen, ah, ya con la chapa no se gana. No, no, solo con la chapa no. Solo con la chapa no. Ahora, con la chapa, podés llegar a resolver cosas que desde los futbolísticos te cuestan. Miren, yo también pienso que en la Copa Libertadores la gente gana. Yo creo también que en la Copa Libertadores, alguna vez, declaración de Junior, volante central del Flamengo, habló de la cancha de Boca y lo que significaba, si la buscan, va a estar por ahí. Boca eliminó a un equipo importante en aquel momento, no sé si no era el KM, el técnico de Boca, aquella vez, y Junior, que había jugado en diferentes, dijo, eh, ahí quiero jugar. O sea, el respeto que se ha ganado. Es más, ¿saben qué estuve pensando? No me maten, eh. Y no se enojen. Boca no tiene que hacer una cancha nueva. Boca no tiene que irse de ahí. Boca tiene que, en tal caso, ver si puede modificar o si le dan los... No, Boca tiene que jugar ahí. Los rivales de Boca tienen que pasar por las calles de la Boca, tienen que entrar por el lugar donde... ¿por qué la historia? ¿Por qué es la esencia? ¿Por qué es... ¿por qué es eso? ¿Por qué comer un chorín en la vereda? O sea, eso es Boca. No podés cambiarle a Boca su forma de ser, de vivir, de trascender. Su forma también que a los demás los hace preocupar. Lo pensaba, dije, oh, me voy a meter en esto, en este lío, por ahí, en este... Sí, presente todo lo que tengan ganas de presentar, es un estadio más... Ahora, ahí, ahí, y cuanto más apretados, mejor. Necesita ahí, es fuerte. Mire, en un ratito, en un ratito, vamos a estar en un lugar donde le vamos a mostrar por qué a Boca... no le voy a decirle, tienen miedo, pero por qué a Boca lo respetan. Le voy a mostrar en un ratito, le vamos a mostrar en un ratito en este programa por qué asusta la chapa de Boca y qué es tener chapa. ¿Están preparados? Sí. ¿Están preparados? En principio, yo creo en eso, en el fútbol creo en eso. A ver... Bueno, listo, entonces... Si quieres, también un poquito, ahí... Yo sé que el chavo en la segunda parte... No, chavo, después... No, no, no. Yo me quedo con lo primero. La chapa pesa. La chapa pesa. Boca tuvo toda la vida la chapa. La cara contra el alambrado. Y ganó el Iberú. Y por eso... Boca tuvo la chapa toda la vida y le ganó la copa 17 años después de que empezó a jugarse. A ver, acaba de decir algo, Sebastián, con quien hemos discutido... Hace 40 años que Independiente tiene más copa que Boca. Chavo. Por eso digo, la chapa está bien. ¿No sirve la chapa? Yo creo que sirve. De hecho, hay una cosa que dijo Sebastián con la que sí estoy muy de acuerdo, que es que la chapa lo trajo hasta acá una buena parte. Y bueno, eso no me hace nada más. Y si le puedo hacer el vestuario más chiquito al visitante, se lo... Sí, yo coincido. No, no, no. No está exagerando. Le ponemos en el piso de grasa para que se remate. Y sin luz. Y sin luz. Y agua fría. ¿Han cambiado entonces? Y agua fría. ¿Ya vengan cambiado? Hay agua fría acá en Mestralia. El otro día fui a ver un partido de Futsal ¿sabes dónde me mandaron? ¿Sabes dónde me mandaron? Está muy mal. Me mandaron a ver. Estábamos así. Vi una reja roja. Pero hay que pelear para que las cosas ¿Sabes dónde me mandaron? Es más, ¿sabes dónde me mandaron? ¿No mandaron? Fuimos a ver un partido de Futsal. No quiero decir ni el club, pero... Hija de po... No sabés. No sabés dónde estábamos. De verdad, en un momento dije, ¿empezó? Había empezado el partido. No sabés dónde nos mandaron. Era en el fondo después de una reja. La cárcel de Devoto. Te digo, al lado donde fuimos a ver el partido de Pacífico el otro día, ¿sabés lo que era la cárcel de Devoto? Un shopping. Al lado de la reja que teníamos ahí, no veíamos nada. Vamos, de acá. La chapa pesa. Cuando tengamos nuestra cancha, estoy de acuerdo con que la chapa voy a mandar a la heladería de Luisito. Estoy de acuerdo con que la chapa pesa. Estoy de acuerdo con que la chapa pesa. Pesa mucho. Pero cada vez pesa menos. No, a mí no creo. Cada vez pesa menos la chapa. Pero equilibremos un poco. Yo estoy en desacuerdo con... No, los brasileños pisan la Argentina y se mueren de miedo porque en la Argentina no tienen terror. La verdad que no pasa eso. Lo que sí creo es que Boca tiene, lo único que falta, lo tuvo toda la vida, no lo tiene de ahora. Lo tiene de 1905 hasta hoy. Boca tiene chapa y tiene una camiseta poderosa y un escudo poderoso y tiene buenos jugadores. Ahora, Chavo, pero dejame esto. ¿Saben cómo son los estadios de Inglaterra? ¿Usted cree que los estadios de Inglaterra son... No, son chiquitos. Hay chiquitos. Sí, hay estadios chiquitos. Hay muchos que van modernos. No, no, no. Yo creo que... A ver, Old Trafford, Anfield, estadios históricos. No, no son estadios históricos, pero muy... Sí, pero cuando yo no fui más Bolly Ground, que ya no existe, casi los matan, pero es chiquitito. Este lugar que estamos mostrando ahora, hoy, hoy, este lugar es el 30% de la victoria. A ver, Sebas. El 30% de la victoria de Boca es este lugar. Y tal vez más Pollo, porque ¿sabes qué? Tiene este lugar, este lugar, digo, tiene historia, juega si querés. Ahora, tiene que ver muchísimo la gente que va a este lugar. Sí, sí. Entonces eso no podemos dejarlo de lado. Con lo cual, si esta cancha fuera más grande, o tal vez la gente de Boca se pudiera trasladar a otro lugar, también pesaría muchísimo la moneda. Pero es cierta esencia. Y además, te digo, guarda con eso, porque a mí me encanta el poema, pero Boca no gana la Copa desde el 2007. No, pero... No, no, no vas a ganar toda la vida. No, 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 para, para, para. Yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces, ¿para qué tener la cancha si no la gana todos los días? Ah, bueno. ¿Qué juegas? Es que la estamos perdiendo. Ay, ganaste la supercopa sin perder. No, no, para, dejame decir algo. Yo creo que Boca tiene una esencia, tiene una cancha que es histórica, tiene una esencia que tiene que ver con su... Y tiene hinchas que juegan más allá de donde vayan. Con su idiosincrasia. Tiene una identidad, una idiosincrasia, y parte de la identidad es el barrio de la Boca y esta cancha, sin ninguna duda, parte muy grande. También vos podés crecer y esto es antipopular. También podés perder la identidad. Está bien, pero esto es antipopular. O sea, cuando vos te vas a... cuando Atlético de Madrid se fue de su cancha, de Vicente Calderón, y tiene las mejores canchas del mundo... Está fantástico, yo te aplaudo a vos y a Atlético de Madrid. No perdió su identidad. Yo no lo comparto. Discutámoslo. A veces vos, vos, a veces... Discutámoslo. Bueno, no hagamos el chinguito con los ventas españoles. Bueno, si vos te metiste ahí. Pero estoy hablando de esto... Los clubes son sociedades anónimas, pierden su identidad. Los dueños son... Hay que saberlo... Yo estoy hablando de la gente y su relación con el equipo. Hay un montón en la que vos te vas de tu casa y está excelente donde vos fuiste con tu abuelo y lo venero. Ahora hay mucha gente que no puede ir a la cancha de Boca y podría atacar más todavía.